El nuevo logo de Gólez en Paz significa potencialización de los territorios. Estamos convencidos que podemos ser diferentes y ser enemigos, estamos convencidos que el fútbol es una fiesta. Trabajemos, trabajemos en temas de empleabilidad, trabajemos en temas de emprendimiento, trabajemos en temas de buscarles a cada una de sus organizaciones y de las personas que ustedes representan mayor oportunidades, no solo alrededor de la convivencia en deporte, sino alrededor del proyecto de vida. Yo fui 15 años a una barra popular, yo soy como uno más de ustedes. Pueden contar conmigo como secretario, como hincha del fútbol, no solamente para sacar adelante las prioridades que tenemos como programa, sino también para sacar adelante las prioridades que tienen ustedes como organizaciones. Garantizamos la seguridad de la hinchada local y visitante en el estadio. La pasión de fútbol no tiene género. En Bogotá estamos comprometidos con el fútbol local. Desde el territorio, promovemos el diálogo y la convivencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!